En la última ocasión compartimos acerca de la veintena de Güey Tecuilhuitl. Y a continuación vamos ahora a compartir la veintena de Tlazochimaco. Tlazochimaco es la ofrenda de flores. Esta ofrenda que se da al señor Huitzilopochtli es este momento en el que nos recuerda Huitzilopochtli, el señor que conocemos como el señor de la guerra, pero no solamente es el señor de la guerra, es el señor del rumbo del sur, el señor de la voluntad. Y a través de ello, cómo estamos en esta veintena nos permite mirar cómo estamos trabajando nuestra voluntad para librar las batallas que nos tocan librar, cualquiera que éstas sean. Después de Tlazochimaco se encuentra Xocothuetsi. Esta veintena que es la caída de los frutos, que es también conocida como la fiesta grande de los muertos. Entonces, aquí en esta veintena se honra y se celebra al señor Huitzilopochtli y a la señora Huitzilopochtli. Y son los señores del inframundo. Es el momento en que también el sol disminuye la intensidad de este calorcito. Es el momento en el que también comienza a durar menos el día, pero es en ese momento en el que se va manifestando tanto el señor Huitzilopochtli como la señora Huitzilopochtli y el señor Huitzilopochtli. Y también no hace referencia al estar en el mes de noviembre porque, bueno, dado las celebraciones que fueron integradas después de la llegada de los peninsulares, pues esta fiesta se modifica hasta el mes de noviembre, pero en realidad de forma original, por llamarla de alguna forma, la celebración a los señores del inframundo se llevaba a cabo en el mes de septiembre. Posterior, continuamos con la veintena de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es el camino, el barrido del camino. En este momento se honra y se celebra a la señora Teteo Inán, a la abuelita tierra, en esta representación, en esta manifestación de la señora dadora de vida, de la señora Teteo Inán, que se muestra como esa abuela que está barriendo el templo, que está depurando el aire, el viento. También es esta celebración en donde se manifiesta el señor Ejecat, justamente para manifestar su poder y su grandeza y esta medicina a través del aire, a través del barrido, a través de ese movimiento que se hace para poder depurar lo que aquí y ahora es necesario hacer. Después sigue en la doceava veintena, es la veintena de Teotleco que muchos llaman, algunos autores llaman la llegada de los principios generadores de la naturaleza o la llegada de los dioses. Es este momento en el que ahora sí la oscuridad se manifiesta un poco más y los días trabajan, los días duran más en la noche, perdón, la noche dura más que el día y entonces el día se comienza a ser pequeño. Entonces dentro de esta oscuridad es a lo que ellos también llaman esta manifestación de lo sagrado. Incluso pues se honra al señor Tezcatlipoca, al señor del rumbo del norte, al señor del espejo humeante y se hace presente la naturaleza y el cosmos, es como juntar el cielo con la tierra. Es ahí justamente donde podemos mirar ese regreso de los dioses. En la trecena, en la veintena número trece, está el festín de las colinas, es llamado Tepe Huitontli, honrando obviamente al señor Tlaloc, pero ya desde una mirada distinta, desde el momento de poder subir a la montaña, de poder subir a ofrendar a la montaña por aquello que nos permitió la lluvia cosechar, por esas aguas que no faltaron o en caso de que hubieran sido escasas, pues también ofrendar al señor Tlaloc. La veintena número catorce es Quecholi, este momento en el que ocupaban para... Los quechol eran unos pájaros con un plumaje muy lindo color rojo y entonces ellos se reunían, estos pájaros llegaban y se reunían en la orilla del lago y entonces era el momento de tomar provisiones, tanto para las personas que se dedicaban al arte plumario como también para poder tener esta provisión de carne, de semillas, de frutos, porque se acercaba el invierno y era un momento en que no iba a la tierra, no iba a poder proveer de nada de esto, entonces era el momento de poder tomar estas provisiones y es justamente el momento en que estamos a punto de entrar al invierno que ya se va asomando el frío e incluso las últimas lluvias y entonces también es como una forma de avisarnos, es momento de proveerte de lo que necesitas para poder pasar este invierno, pasar este momento de frío, de obscuridad, incluso de silencio, de prueba. Posteriormente en la veintena número 15 se encuentra a Panquetzalistli, que es una veintena llamada el levantamiento de banderas honrando al señor Huitzilopochtli, pero desde la mirada de aquellas batallas que fueron ganadas, cuántas batallas, cuál fue el camino que recorrimos durante cierto tiempo, durante cierto periodo o incluso durante ese año y cuántas batallas se presentaron, pero principalmente cómo nuestra voluntad se fortaleció o se doblegó y cuáles fueron estos aprendizajes que nos dejó cada una de estas batallas y agradeciendo al señor Huitzilopochtli. La veintena número 16, ya dentro de todas estas veintenas, entrando al final, entrando al rumbo del norte, está la veintena de Atemoshli, que es el descenso de las aguas, esta veintena dedicada al señor Tlaloc y a Itza Tlaloc, que es el señor de los cuchillos de obsidiana. Y era mencionado o era celebrado, dado que el cuchillo de obsidiana puede calar hasta los huesos, y el frío puede calar hasta los huesos. Nos muestra esta forma en que el cuchillo es sumamente filoso y puede rasgar aquello que nuestros ojos no pueden ni siquiera mirar. Puede introducirse hasta lo más profundo del ser mostrando esa estructura que todos somos, que son nuestros huesos, pero también aquellas raíces que a veces no nos permitimos mirar. Y bueno, la veintena número 17, que es la veintena de Titítul, que acabamos prácticamente de pasar, que es el recogimiento de la naturaleza. Este recogimiento de la naturaleza honrando a Ilamatecutli, que es la señora, la madre tierra, la señora Tonán. Y comienzan los fríos tal vez más fuertes y comienza este momento en que debemos de estar en silencio, ese momento de recogimiento y de introspección para mirar aquello que tuvimos como cosecha, aquello que tal vez no tuvimos como cosecha, aquello que fuimos aprendiendo y que es momento de tomarlo y de dejarlo ahí como que se vaya asentando y no gastar más energía en ahorita voy a hacer estos cambios y etcétera. No, ahorita es el momento de estar justamente como la naturaleza en recogimiento, guardando la energía para la siguiente y última veintena, que es la veintena de Iscali, que es justamente la veintena en la que nos encontramos en estos momentos, ya a punto de terminar el año, es la veintena del crecimiento, del renacer. Incluso algunos autores la llaman la veintena de la resurrección, porque es justamente en estos momentos en los que la naturaleza se va manifestando y todo comienza a reverdecer, actuando en dualidad con la medicina de la tierra que va calentando el sol y va manifestando su grandeza, haciendo florecer y reverdecer los árboles y la naturaleza. Y es justamente esta forma en la que también se honra y se manifiesta la señora Tlazolteot. ¿Cuáles son esas inmundicias que justamente nos van destellando o que son muy evidentes? Que en ocasiones pensaríamos o no queremos ver, pero incluso la tierra, para que pueda dar buenos frutos, necesita ser fertilizada y esas inmundicias son las que absorbe la tierra para poder hacer que todo reverdezca. Entonces también nosotros de esta forma podemos, tomando esos procesos que tal vez a veces no queremos mirar porque son muy dolorosos o porque nos dejaron un mal sabor de boca, es justamente la fuerza que nos va a dar para poder trascender y transmutar los miedos o las inseguridades o incluso el dolor y poderlo transformar en voluntad y poderlo transformar en nuevos procesos creadores. Y también se manifiesta en esto pues obviamente el Padre Sol, quien en estos momentos está regresando el calorcito a la tierra y a través de ese calor manifestándose el Señor Xutecutli, el Señor del Fuego, el Señor del Tiempo, el Señor Dueño de la Rueda Cósmica, aquel que puede transformar, aquel que tiene en sus manos nada más y nada menos que el tiempo y que nos muestra su poder, su gran poder y su medicina a través de que seamos también capaces de pasar ese momento que podría considerarse como esa muerte regeneradora, ese momento de trascender para poder renacer nuevamente a través de nuestro fuego, del fuego, del fuego que habita en el corazón. Y bueno, estas son las dieciocho veintenas conformadoras del Shippewale. Tlazo Kamati por la escucha, por todas mis relaciones.